El Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua dio lectura a la Carta Pastoral 2023, la que fue leída en una asamblea donde participaron pastores de los distritos de Managua y de los departamentos de todo el país. Carta pastoral de parte de distritos pastorales del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, CNPEN, al pueblo de Nicaragua. Managua, 21 de marzo del 2023. A todo el amado pueblo de Nicaragua, católicos, evangélicos, agnósticos y demás hijos de Dios de nuestra querida patria. Gracias y paz a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 1, capítulo 1, del 3 al 5. Como pastores del pueblo de Dios, representantes de más de 200 congregaciones de distintos barrios de Managua, con la esperanza puesta en el Redentor de la humanidad, cuyo amor sobrepasa todo entendimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3, 16. Ante la presente coyuntura, llamamos a todo el pueblo de Nicaragua a buscar con todos vuestros corazones al Señor de señores, aquel verbo hecho carne que habitó entre nosotros, Jesús de Nazaret, a quien Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipense 2, del 9 al 11. Con profundo dolor y tristeza hemos tenido conocimiento de las palabras pronunciadas por el Papa Francisco en contra de nuestro presidente sobre disputas temporales de pecado que tienen que ver más con el reino de este mundo que con los negocios del reino de Dios. En los negocios de mi padre me es necesario estar como lo dijera el niño Jesús a su padre que lo buscaban por todo Jerusalén, Lucas 2, 48. No somos jueces ni pretendemos serlo, pero sí es nuestro deber levantar nuestra voz pastoral y profética en estos tiempos de enorme reto y desafío para nuestro pueblo. No podemos sustraernos de la palabra del apóstol San Pablo, quien con voz ungida por el Espíritu de Dios nos dice el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, Romano 13, 10. Hacemos un llamado a todas las greys nicaragüenses, católicas o evangélicas, a buscar intensamente la gracia de Dios por medio de la oración intercesora, guiados por el libro de las generaciones, la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Esperamos que el gobierno de Nicaragua honre y respete el artículo 14 de nuestra constitución política, el cual a la letra dice el Estado no tiene religión oficial. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios 13, 14. Managua, 21 de marzo de 2023. Y están las firmas de los pastores de los cuatro distritos del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua. Todo lo que hemos visto a través de estos años que hemos estado con nuestro gobierno, todo lo que la presidenta ha hecho, mire, ha restituido de una forma tan grande nuestros derechos, que creo que nosotros tenemos que agradecer y desde nuestro púlpito nosotros le hacemos ver cómo nosotros hemos sido restituidos todos nuestros derechos en esta nación. Y tenemos que aportar, tenemos que ayudar en nuestros hogares para que haya paz, para que este siga funcionando en paz y en los hogares ayudar bastante para la paz. Queríamos referirnos a las palabras del Papa de los romanos, que fueron muy groseras hacia nuestro presidente, hacia Nicaragua. Un líder mundial no debe de promover el odio ni la guerra. En Nicaragua, se está buscando, se ama la paz, se promueve la paz y se practica la paz. Por tanto, esas palabras fueron palabras insultativas y golpeantes para nuestro gobernante. Por eso, hemos dedicado esta carta pastoral. Que Dios bendiga y dé más sabiduría, porque en Nicaragua cada día, cada momento que despertamos hay un cambio, un cambio en el desarrollo, un cambio humano, un cambio, Señor, en la economía, un cambio, Señor, para la paz, porque necesitamos construir la paz para vivir en paz. José Miguel Fonseca, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.